hola bienvenidos como estáis todos estamos con un nuevo vídeo va a ser rapidito van a ser dos cosas la primera dije que no iba a salir lo que es porque las leyes y por no tener derecho etcétera en español me auto corrijo ahora mismo la sacaron el día 22 yo la estuve probando ayer y esta es la aplicación de porque las leyes en español está totalmente en español pero tiene una gran pega vale para los que seamos ya avanzados del nivel 60 para arriba que va costando subir ya de nivel obtener cosas etcétera y si estáis muy avanzado tenéis buenos equipos tenéis buenos pokémones lucháis por todos etcétera y todas esas cosas con esta aplicación se empieza desde cero es decir no es un parche de traducción no te va a transferir la cuenta que tenemos en el global es decir en la versión inglesa del juego sino que tenemos que empezar de cero y ir consiguiendo nuevamente absolutamente todas las cosas hay un solo servidor que yo sepa lo estuve probando anoche día 23 esto se publicó el día 22 yo me enteré a ver y la instalé para verla el servidor el minuto y como digo se empieza de cero no guarda el progreso de acuerdo no te transfiere el equipo podéis usar el mismo no podéis usar el mismo nombre y la misma contraseña que tenéis para porque las leyes no pasa nada eso se puede usar pero se empieza de cero vale para los que estéis avanzados no los recomiendo lo que sí está totalmente en español lo que vayáis a empezar de nuevo pues usarlo incluso como veis la descripción está en español ahí veis se actualizó el día 22 de agosto yo la probé ayer 23 no me moró empezar desde cero así que yo me voy a quedar con la versión inglesa y ahora vamos a ir a la segunda novedad bien ya estamos en la versión inglesa y la segunda novedad es la ruleta la ruleta ha pasado a ser totalmente random como veis yo he hecho mi tirada y aquí veis lo que me ha tocado se me ha quedado una cara cuando he cambiado 500 diamantes vale por 600 frutas de manera a partir de ahora las ruletas son random y yo creo que son para las tres versiones tanto para la versión japonesa como para la versión global en inglés que es la que yo voy a seguir jugando por cierto y la versión nueva que han sacado en español y os digo de momento sólo había un servidor y tenéis que empezar de cero no os mantiene los datos en la versión española no es un parte de traducción tenéis que empezar de cero si estáis como yo más o menos en un nivel avanzado como veis en el 90 y más o menos pues tenéis una seriedad de pokemon afianzado más o menos vuestro equipo y no queréis absolutamente empezar de cero y además tener un buen beat también en la versión en esta versión la versión global la versión en inglés pues no instaleis la versión española porque tenéis que empezar de cero vale la novedad era esa la ruleta ahora es random me han dado 600 frutas de mierda si nos vamos a la montura y ni eso aquí no me aparecen y supuestamente me habían dado 600 frutas aquí lo veis he gastado la gema lo que no sé si estará aquí en el correo pues no pues no sé vamos a mirar la mochila porque supuestamente debería tener 600 frutas y no aparecen encima hay un bug y no te da el premio eso no lo había comprobado pues nada ahí está debería haberme dado 600 frutas y no están por ningún lado no sólo eso sino que encima hay un bug que he gastado la tirada esta ruleta apareció ayer supuestamente me debería haber dado esto y no me lo han no lo tengo porque como veis para la montura sólo tengo 128 así que tener cuidado porque también hay bus con la ruleta dice que te da algo y a mí no me ha aparecido bien pues estas son las novedades de porque la ley en la versión español y que la ruleta pasa totalmente a ser random